Baita, me voy a dar mi tierra hasta pedirme más Yo te robaré algún cabello para matarlo a la trenca de espero Y si te vas me iré contigo, su movimiento no perderá el tiempo Te robaré algún cabello para llevarte tolgado de tu pello Y si te vas me iré contigo, en el camino no sobrará de fin ¡No! ¡No! ¡No, No, 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 No!